Bienvenidos amigos como estan? Amigos prepárense porque hoy les traigo un caso muy bueno Van a ver que es super atrapante Nos va a dejar con mucha intriga Un hombre que alquiló un departamento y se mudó Descubrió un papel con una escritura al lado de su ventana Al buscar estos números en internet Se dio cuenta que eran coordenadas No se pudo aguantar las ganas Y fue para ese lugar Y ahí es cuando todo se empieza a poner muy turbio Antes de empezar con el video Obviamente no olviden suscribirse al canal Y activar la campanita si siempre les llega la notificación De que subo video nuevo No olviden seguirme en Instagram Y etiquetarme en una historia de que estas viendo el video Comencemos a ver el caso de esta cuenta de TikTok Últimamente todos estos casos Estas cosas tan atrapantes suelen subirse a TikTok Y esta es la cuenta de esta persona En español significa 10 cintas O sea 10 grabaciones Ya les voy avisando que esto va a tener continuación Porque hay mucho material A este hombre le pasan un montón de cosas Como ya pasó con otros casos Todo el contenido está en inglés Pero tranquilos para los que no saben Que les voy a ir explicando lo que pasa En el primer video que publica Este hombre nos cuenta que se acaba de mudar A un departamento nuevo Nos empieza a mostrar un poquito el lugar Y como se acaba de mudar Quería mandar a su familia algunos videos del lugar Fue en ese momento cuando se da cuenta Que desde su ventana Se ve un papel pegado Así que abre la ventana Se estira, lo agarra No se puede entender lo que dice Pero tiene unos números Así que se le pasa por la cabeza Que quizás son coordenadas Así que lo busca en internet Y si amigos confirmado Son coordenadas De un lugar que está muy cerca De un lugar que está muy cerca Si se le pasa Por la cabeza Luego de esto publicó un video Que ya nos muestra que está llegando al lugar No se empieza a contar Que es de acuerdo a lo que vio en Google La ubicación debería ser ahí Pero no está seguro que está buscando Paso un montón de tiempo buscando por todos lados A ver si encuentra algo En un momento aparece una bolsa negra y se asusta Dice por favor que esté vacía, que esté vacía Y si estaba vacía Y bueno decepcionado porque no encuentra nada Se empieza a ir del lugar Y fue justo ahí que mira para el costado Y al fin encuentra algo Sssssssssssssssssssssssssssssssssssss Alright, no acá teoks orde ajes Voy a zoals Después de esto que acabamos de ver Que cada vez nos engancha más Sube uno mostrando que lo que había ahí Era una cinta Uno de estos cassettes grandes Que se usaban en videocasseteras Se va rápido para la casa Y la línea que está dibujada en el cassette Parece ser hecha con el mismo marcador O la misma lapicera del papel Que él había encontrado fuera de su ventana Y supone que es eso lo que tenía que encontrar En esas coordenadas No, no, no Cada vez amigos se pone todo más interesante Obviamente queremos que investigue ese cassette A ver que tiene Y la gente le empieza a decir Que quizás ese cassette en realidad es un localizador Como que alguien está viendo su ubicación Y él dice que no, que esto no debe ser Y empieza a buscar en internet Digo casseteras a la venta Encuentra una barata y nos dice que al otro día La voy a ir a buscar Y bueno amigos Finalmente lo vamos a ver caminando la calle Se va a juntar con el vendedor Y a buscar esa videocassetera Y una vez que llega a la casa Dice que como todos estaban pidiendo Va a estar en vivo en directo Para que veamos todos juntos Lo que hay en esa cinta Como esto lleva algunos días Obviamente no vimos ese vivo Nos perdimos ese directo Pero no importa porque de todas formas Este hombre grabó Lo que mostró esta cinta Cuando la empezó a reproducir Nos explica que dura 3 minutos Nos muestra así rápido Una versión corta Porque está subido TikTok Que intentó no cortar nada importante Y que en esa cinta La gente le comentó Que reconocieron a este hombre Y un código morse Que fue decodificado Pero que lo tiene que verificar Link en la cara Bueno amigos, ahí empezamos a ver un poquito de lo que está grabado en esa cinta Nos cuenta que una persona que le comentó Le hizo anotar algo sobre el papel que encontró al principio Ese que estaba pegado afuera de su ventana Y amigos, este descubrimiento pone toda la situación muy turbia Porque al recortar este papel, ubicar las piezas donde están las líneas Le saca una foto y lo pone en Photoshop Y al remarcar ese dibujo, se da cuenta que es el plano del departamento El lugar este donde él está viviendo ¡Suscríbete al canal! La situación ahí no termina Él se había ido a hacer compras Y al llegar al departamento, encuentra colgado en su puerta una bolsa negra como con una caja Le da un poco de miedo, entra con eso Y así con mucho cuidado lo empieza a abrir ¿Y qué será lo que había adentro? ¡Suscríbete al canal! Adentro de la caja había una grabadora Grabadora de audio La empieza a investigar, ve que ya tiene las baterías incluidas Y cuando la empieza a mirar, tiene escrito una frase que dice Deja entrar un poco de aire Obviamente esto lo deja pensando Y no sabe qué hacer Piensa que quizás hay otra cosa afuera Así que va y abre la ventana Pero no, no encuentra nada Claro afuera no había nada Pero una persona que le comentó Le dio otra idea que no se le había pasado por la cabeza Junto a la ventana hay una estufa Y le saca una parte que es como de la ventilación Se agacha a mirar por ese lugar Y sí se ve algo Rápidamente se va para afuera Y justo en ese sector la pared está rota Tiene como un agujero Y al meter la mano encuentra un sobre Que tiene una cinta para esta grabadora Tiene como un agujero ¡Cuna casa! Tiene como una звучa Y así se va Un agujero Bueno, no ha Een Un esqumo Un esqumo Un esqumo Un esqumo Nebra Un esqumo Un esqumo Erir Ya sé que tenemos toda la intriga Queremos saber qué pasa Si reproduce lo que hay en esa cinta Vayan comentando ya mismo Si quieren saber qué sigue pasando Quieren ver la parte 2 En la próxima parte Vamos a ver cómo empiezan a espiar a este hombre Pero como que lo están persiguiendo Muchas gracias amigos por darme gusta al video Por compartirlo Suscríbete al canal Activa la campanita así no te perdés nada No olviden seguirme en Instagram Así que nos volveremos en la próxima Cuídense Yo soy LucasCastel de ThePay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!